Un mundo limpio con consumo eficiente de energía. Respeto mutuo, poder de colaboración, pasión por la excelencia, integridad personal, responsabilidad hacia nuestra comunidad. Nuestra planta tiene más de 50 años y estamos ubicados en el segundo corredor industrial más importante de México, en el municipio del Salto, Jalisco. Esto nos ha permitido ser líderes en el sector automotriz de la entidad. Sabemos que los empleados son la parte más importante de nuestra empresa. Por esta razón, ofrecemos igualdad de oportunidades de reclutamiento, empleo y capacitación para cualquier puesto. En BorgWarner no solo encontré una oportunidad laboral, aquí confiaron en mí y me ayudaron a desarrollar mi potencial para crecer hasta donde estoy ahora. En BorgWarner, la seguridad y el medio ambiente son muy importantes para nosotros. Prueba de ello, nuestras certificaciones como industria limpia y empresa segura entregadas por el gobierno federal durante el año pasado. En BorgWarner, los profesionales experimentan proyectos y asignaciones múltiples con exposición a proyectos y equipes multifuncionales y multiculturales. En el trabajo y después del trabajo, nuestra actitud positiva nos ayuda a ser voluntarios en nuestras comunidades. Trabaja duro, juega duro. En BorgWarner, nuestros compañeros de trabajo son amigos, nos guiamos y alentamos para tener éxito. Somos una empresa que encara día a día nuevos retos. Desarrollar, evolucionar y crear nuevas tecnologías para la industria automotriz es parte muy importante en mi trabajo. Nuestra planta se encuentra ubicada en el estado de Guanajuato, México, en el municipio de Irapuato. Iniciamos operaciones en el 2008 como Haldex y en el 2011, como parte de la adquisición, nos sumamos al equipo de BorgWarner. Tenemos planes de crecimiento en los siguientes años para expandir operaciones con nuestros clientes actuales y generar nuevos proyectos con clientes potenciales. Actualmente fabricamos cajas de transferencia y acopladores para ejes traseros de los sistemas de tracción automotriz aplicados a servicio pesado y ligero. Nuestra sólida experiencia en operaciones y comercialización da como resultado un gran volumen de productos competitivos y eficientes que realmente impulsan el cambio. Para nuestro negocio, la calidad es un pilar fundamental. Nos encontramos trabajando en mejoras día a día. Como muestra de nuestro compromiso, nuestra planta acaba de certificarse en las actualizaciones más recientes de IATF 16949 e ISO 14001. Trabajamos día a día para exceder las expectativas de nuestros clientes e incrementar su satisfacción a través de excelencia operacional y mejora continua. Somos una compañía de innovadores y pensadores independientes que compartimos la pasión por los nuevos avances en el desarrollo de vehículos y deseamos jugar un papel clave en el futuro de las tecnologías de propulsión. Trabajar en Borguardia y Irapuato me da la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y gozar de los beneficios que ofrece una ciudad en crecimiento. Nos comprometemos a proporcionar a nuestro equipo de trabajo programas de beneficios de calidad, así como recursos educativos de salud y bienestar, para promover un balance entre su vida personal y profesional. En nuestra comunidad contribuimos con tiempo, talento y pasión para ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Vivir en Ciudad Juárez es vivir en una ciudad que está preparada para afrontar todos los retos que el mundo contemporáneo ofrece, ya que somos reconocidos como una de las 100 ciudades en el mundo, con mayor oportunidad de crecimiento y convivencia positiva entre gobierno, sociedad civil y el sector privado. En 2005, iniciamos operaciones en la planta de Borg-Warner, Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México. Desde entonces, hemos trabajado con disciplina todos los días para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y hacer de esta compañía una de las mejores empresas para trabajar. Este compromiso que tenemos con la excelencia ha permitido que Ciudad Juárez sea el tercer centro de manufactura más importante de toda Norteamérica, convirtiendo a Borg-Warner en un epicentro de crecimiento y desarrollo para todos sus clientes. Ciudades como la nuestra promueven el bienestar de nuestros habitantes con medidas que benefician de manera colectiva a su gente. Somos el epicentro del Norte y continuaremos trabajando arduamente para llevar a nuestras familias y empresas de cara al futuro. En Borg-Warner estamos orgullosos de nuestros productos, ya que nacen de la necesidad de producir piezas de ingeniería innovadora dentro del mercado automotriz. Es por ello que compartimos el talento de líderes y visionarios jóvenes que buscan crecer y construir una base sólida de conocimientos y experiencia con una empresa líder. Pasamos mucho tiempo buscando talento estratégico para nuestra compañía y desarrollando sus habilidades a través de diferentes entrenamientos que permitan un crecimiento grande y rápido que se vea reflejado en nuestro futuro como compañía. Creemos que cada persona que trabaja para Borg-Warner San Luis Potosí marca la diferencia y juega un papel fundamental para nuestro intento de mejorar el mundo en un mundo más limpio y con una mayor eficiencia energética. Formar parte de una empresa que se preocupa por contar con tecnologías que cuidan el medioambiente es una de las razones que me motivan a venir a trabajar todos los días. Para Borg-Warner es muy importante nuestra comunidad por tal motivo es que nuestra planta San Luis Potosí apoya asociaciones sin fines de lucro como es asociaciones para niños con quemaduras y apoyo a comedores para personas de escasos recursos. En Borg-Warner San Luis Potosí somos especialistas en la manufactura de motores de arranque y alternadores. Nuestros productos tienen aplicación en distintas industrias como lo es la construcción, agricultura, militar y vehículos comerciales. Borg-Warner San Luis Potosí es una gran empresa que trabaja con. El ambiente de trabajo, la gente y todo lo que tiene que ver con la empresa es súper genial. Y puedo recomendar esta empresa a cualquier persona de todo el mundo. Borg-Warner San Luis Potosí ha abriendo la puerta a todos para venir a mostrar su talento y habilidades irrespective de tu cultura, irrespective de tu diversidad. Están siempre ahí para ti para que te hagan un empleo feliz. Nuestra política es reclutar, contratar y capacitar a personas cualificadas para su puesto, independientemente de su edad, sexo, color o religión. Gracias a ello, la planta de San Luis Potosí es reconocida como una empresa respetuosa de los derechos humanos por el Comité Local de Derechos Humanos. Uno de los objetivos de Borg-Warner es darle oportunidad laboral a personas con ideas frescas y creativas. Iniciar una carrera en Borg-Warner es una de las mejores decisiones que he podido tomar. San Luis Potosí es una gran ciudad para trabajar. En los últimos años hemos crecido en infraestructura e inversión extranjera, además de tener grandes actividades culturales. Estas son algunas de las cosas que hacen a Borg-Warner un gran lugar para trabajar. El campus de Borg-Warner Ramos Arispe lo componen dos plantas, que conjunta su conocimiento y experiencia en tecnología e ingeniería para desarrollar turbocargadores y sistemas EGR. La planta de Borg-Warner Ramos hace productos de recuperación de gas, que ayudan a los vehículos a mejorar sus emisiones. Estos productos son producidos en esta planta y enviados a clientes alrededor del mundo. Nuestra planta inició operaciones en el 2014 y año con año hemos tenido un importante crecimiento. Estamos muy orgullosos de nuestras líneas de productos y la fuerza de trabajo que integra la planta. Trabajamos todos los días para asegurar el bienestar de todos los empleados y la satisfacción de nuestros clientes. En Borg-Warner Ramos fabricamos turbocargadores, los cuales ayudan a eficientar la potencia del motor y a reducir los gases de contaminación. Estamos presentes en Ramos Arispe desde hace más de ocho años. Desde entonces hemos crecido exponencialmente. Prueba de ello es la ampliación de nuestras instalaciones, donde se incorporarán nuevas líneas, nuevos productos y daremos más empleos a la región. En Borg-Warner administramos el talento tan en serio como administramos nuestros negocios. Nos esforzamos todos los días por incentivar el crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores. Una de las cosas bonitas de Borg-Warner es que tienen el valor de la inclusión. Un ejemplo de ello es que me abrieron las puertas para trabajar en el área de mantenimiento y me apoyaron para estudiar una carrera profesional. En Borg-Warner Ramos Arispe la seguridad es nuestra prioridad. Todos somos responsables de respetarla y vivirla día a día como nuestro principal valor. En 2015 alcanzamos el reconocimiento como una de las 100 empresas Great Place to Work en México. Desde entonces y gracias a la suma de esfuerzos de las personas que conformamos Borg-Warner Ramos, cada año estamos más cerca de llegar a ser la empresa número uno en México. Compañerismo, igualdad de oportunidades, personas que valoran mi trabajo, son cualidades que te ofrece una empresa considerada Great Place to Work. La gran variedad de museos y actividades culturales en Saltillo y Ramos Arispe son solo una pequeña muestra de lo que nuestra región puede ofrecer. En Coahuila se respira y se vive seguridad, convivencia y progreso. La gran variedad de museos y actividades culturales en Saltillo y Ramos Arispe. Somos Borg-Warner México.